Nuevamente, con la hamaca que se mueve sola, por supuesto, he hecho una realidad, se da año, tres años, desde el año 2007, del 20 de junio. Gente que se para, porque realmente le parece imposible, hay gente de otras localidades y dice que sí, realmente se mueve. Por supuesto que acá no hay trucos, sin lugar a duda, esto pasa, y es verdad. Hoy, por ejemplo, nosotros venimos desde hace 10 años, viendo cómo esta hamaca se mueve, y vamos a entrar, acá, abro la puerta, acá hay un lugar donde se abre una puerta, que es esta, donde hay un corralito, digamos, todo alrededor, porque en una época robaron la hamaca del medio. Aquí estamos dentro del corralito y viendo cómo es su movimiento. Vamos a hacer un poquito de silencio y van a escuchar el ruido también que se produce sola. Fíjese cómo se bombolea y nadie las toca. Fíjese cómo va cambiando la fuerza del movimiento. Usted me dirá, y sí, pero hay un poquito de viento. Sí, tenés razón, hay un poquito de viento, pero yo pregunto, porque las otras dos que están al lado no se mueven. Si son, tienen el mismo formato, el mismo largo de cadena, si están ubicadas en la misma, en la misma plataforma, digamos. Y hoy, como les decía anteriormente, se mueve, si nos ponemos de atrás hacia adelante, hacia la ruta 93, se mueve la de la izquierda. Y cerca del mediodía, se está moviendo la hamaca del medio. Eso es lo particular, que nunca se mueve la misma. Por eso hace que esto sea algo a nivel mundial, cuando se ha llegado a nuestra ciudad desde los distintos países, han visto y han notado ese tipo de diferencias. Sí, de que nunca se lo... O sea, no es que hay una sola hamaca que se mueve, sino nunca sabemos cuál es la que se puede llegar a mover. Por supuesto que vemos, y estamos en directo, en esta fecha, a un día del Día del Amigo, estamos en Firmat, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y en un día gris, hora 17.25, de este día, donde ve, ahí incluso, fíjense, ahí está, meciéndose un poco más lento de lo que era antes. Es una realidad que se mueve, ¿no? ¿Ustedes dónde son? De Guatimozín. De Guatimozín. ¿Habían escuchado que se movía la hamaca o no? Sí, yo pasé muchísimas veces por acá. ¿Y? Pero nunca la vi moverse. Y ahora es la primera vez que la veo mover. Y la veo realmente porque... Es verdad, porque las otras están sumamente quietas, las estoy filmando, y veo aquellas que están... No, aparte... ...por el viento. Fíjate, fíjate, cuando llegaron ustedes, estaba despacito, fíjate cómo se comienza a mover ahora, ¿ves? Totalmente diferente. ¿Y escuchás un ruido como si hubiese un peso sobre la hamaca? ¿Se escuchan? Sí, se escuchan. Sí, yo lo escucho. Pero siempre se mueve... Esto hace del 2007, el 20 de junio del 2007 comenzó esto. 10 años. Vamos para 11. Ah, sí, se cumplió 11 ya.